Dino, ¿vendiendo? Ahí está Tamaki y Toru. ¿Estás vendiendo? ¿Por cuándo vendió la niña? ¿Por cuándo vendió la niña? ¿No te dijo? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Por qué estás jugando desde el partido? Se nota que estás jugando ¿Y tu hijo viola te coina? Número 10 ¿Todo bien? No hay romerito Romerita y cosas de verdad Romerita Pedro está atendiendo ¿Por qué no veo? ¿Por qué no veo? ¿Tú? 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 ¿Tú?